En el Máster en Marketing Digital y Redes Sociales de la Universidad CEU San Pablo tienen acogida dos perfiles. Profesiones en activo de la empresa y especialmente de marketing que quieren mejorar sus competencias digitales y que muy probablemente condicionen su futuro porque lo digital está cambiando las reglas del juego de todo. Por otro lado, recién graduados que quieran una profunda especialización en un ámbito con amplísimas posibilidades laborales. El principal objetivo de este Máster en Marketing Digital y Redes Sociales es facultar al alumno para trabajar en un entorno digital hipercompetitivo con visión estratégica pero también conocer y aprovechar las herramientas más modernas de marketing en los nuevos canales digitales. Este posgrado cualifica al alumno en dos sentidos desde el punto de vista de empleabilidad tener en cuenta un dato que es que el 40% de las ofertas hoy en día son impuestos en el área digital. Además es un programa divertido para los alumnos tener en cuenta que son herramientas que han ido trabajando de manera privada ellos a lo largo de sus vidas pero en este caso lo van a ver de manera profesional, un enfoque eminentemente profesional. De cara a las oportunidades de futuro sobre este programa señalar un dato claro. Según el informe de Accenture Strategy en el 2020 va a existir una carestía de al menos 800.000 puestos de trabajo en el entorno de la Unión Europea sobre el ámbito digital. Por lo tanto este programa ofrece al alumno un claro trampolín de cara a su desarrollo profesional. la administración de la Unión Europea... ... ... Gracias.